Hay una alegría dentro de un ser humano cuando es capaz de tocar otra vida. A ese 54% de médicos que sufren burnout, ¿qué les dirías? Particularmente, en una profesión como esta, donde es una cuestión de vida o muerte para otra persona, 7 días a la semana, 20 horas al día, 365 días, ese es nuestro horario. No me verás con burnout, tal vez muera de agotamiento algún día, pero definitivamente no de burnout. Salió un gran estudio. El 54% de los médicos en América cumplen con los criterios del burnout y las enfermeras están en el mismo barco. Estamos aquí, en una facultad de medicina, y buscamos respuestas y esperanza. Por ello, para ese 54% de los médicos que tienen burnout, las enfermeras y los auxiliares de enfermería, todos los integrantes de la asistencia sanitaria, ¿qué les dirías? Si tienes que aportar salud, a nosotros mismos o a los demás, una cosa fundamental es que aportes un sentido muy profundo de la totalidad, de las distintas dimensiones de la vida que somos, para que todo ello esté sincronizado y funcione bien. Es triste oír que los médicos se encuentran en un estado de burnout. ¿Cómo podrían provocar la salud? ¿Cómo podrían vender más medicamentos? Pero no pueden causar salud si se encuentran en un estado de burnout. Ahora estamos viendo cómo, mientras la medicina moderna progresa, sale con milagro tras milagro. Investiga todo tipo de cosas. Pero la gente no está ganando en salud. Más que nunca la gente se está enfermando. Un país como Estados Unidos, que es el país más rico del planeta, lo que esencialmente significa es que tienes una opción de alimentación. Cada ser humano tiene una opción de alimentación. La mayoría de la enfermedad que ves, en otras partes del mundo, está relacionada con la alimentación de alguna manera. Porque la alimentación necesaria no estuvo ahí en el momento adecuado para un montón de gente en este planeta. Pero en un país donde puedes elegir tu alimentación, yo diría que, una elección exhaustiva de alimentación, la nación está gastando 3 billones de dólares en asistencia sanitaria. Esto es más que el presupuesto de las principales naciones del mundo. La economía de la India rodea los 3 billones de dólares. Estás gastando esa cantidad en la atención sanitaria de un cuarto de millón de personas. Esto demuestra que, en algún lugar, hemos perdido la salud. Tal vez tenemos una industria en marcha, pero hemos perdido la salud. Podemos explicarlo de muchas maneras. Pero esto de que los médicos tengan burnout es algo que veo en cada profesión. Todo el mundo piensa que su profesión es la más difícil. Si cualquier ser humano individual está creando algo que realmente le importa, nunca habría ningún tipo de burnout. Yo mismo y un montón de gente a mi alrededor estamos 7 días a la semana, 20 horas al día, 365 días. Ese es nuestro horario. No me ven con burnout. Puede que a veces me agote físicamente. Puede que un día muera de agotamiento. Pero desde luego, no de burnout, ni de aburrimiento. Esas dos cosas nunca me pasarán. Esto lo digo porque la razón fundamental es por la que está ocurriendo esto. Sobre todo en los médicos, porque hay varios tipos de profesiones. Pero en particular, cuando la gente va al médico, de alguna manera, está poniendo su vida en sus manos. Cuando alguien está dispuesto a poner su vida en tus manos, debes tratarlo como un deber sagrado. No es solo un trabajo. No es solo un negocio. Cuando alguien está dispuesto a poner su vida en tus manos, te lo advierto, ni siquiera la gente que vive contigo, tu propia madre e hijos o marido, no está dispuesta a poner su vida en tus manos completamente. Pero alguien, una persona desconocida, viene y pone su vida en tus manos. Creo que es el mayor privilegio que alguien confíe en ti a ese nivel. Que esté dispuesto a confiarte la vida. Puede hacer cosas bien o cosas mal, a sabiendas o sin saberlo. Porque nadie ha calculado el cuerpo humano absolutamente. ¿De acuerdo? Lo conocemos hasta cierto punto. Puede que llegues a hacer cierta cantidad de cosas mal, pero ellos han puesto su vida en tus manos. Creo que tradicionalmente se decía así en la India. En cualquier sociedad dada, si la educación, la medicina y el proceso espiritual se comercializan, la sociedad se irá por el desagüe. Creo que le estamos haciendo todo esto al mundo moderno. Los tres están siendo comercializados. No hay nada malo con el comercio. El comercio es una transacción de dar y recibir. Tú me das esto, yo te doy aquello. Pero, pero hay algunas cosas que no pueden ser manejadas solo como dar y recibir. Si traes este aspecto de transacción al proceso espiritual, a la educación y a la medicina, entonces se vuelve feo y esa fealdad definitivamente te quemará de una forma u otra. Por encima de todo, lo que la gente experimenta como burnout es, en primer lugar, que están haciendo algo que no les interesa. Si estuvieran haciendo algo que realmente les importara, no habría burnout. Cuantas más oportunidades tengas de hacerlo, será mejor. ¿No es así? Todo se hace por un fin determinado. Si la alegría de hacer lo que haces no está ahí, en la vida de uno, esto no es solo para una profesión determinada. Es para todas las profesiones. Pero en particular, en una profesión como esta, donde es una cuestión de vida o muerte para otra persona, cuando es una cuestión de vida o muerte para otra persona que está sentada frente a ti, no puede ser una transacción para ti. Bueno, todo tiene un fin comercial porque, para que algo sea sostenible, tiene que tener un fin comercial. No estamos en contra del fin comercial. Pero dentro de ti, si lo haces como una gran oferta a la persona que está sentada frente a ti, por supuesto que pagará tus honorarios. Pero dentro de ti, si no eres así, definitivamente tendrás burnout haciendo ese tipo de trabajo. De lo contrario, si cada día ayudas a una persona, si de alguna manera haces que la vida de alguien sea mejor, al final del día, deberías estar en un estado de alegría o deberías estar en un estado de burnout. No debería ser un estado de burnout si realmente experimentas que has mejorado muchas vidas a tu alrededor. No se trata de servicio. No se trata de ideas que hice esto, hice aquello. No. Hay una alegría dentro de un ser humano cuando es capaz de tocar otra vida. ¿Por qué tienes a algunas personas queridas como familia? ¿Por qué crees que puedes tocar su vida de alguna manera? Puedes marcar la diferencia. Eso es lo más importante para un ser humano. En cada actividad que realicemos, sea cual sea la naturaleza de la actividad, cuán profundamente podemos tocar a otra persona, eso es lo que marca la gran diferencia. Si haces una película, no querrías hacer una película que nadie pudiera ver, ¿verdad? Quieres que la gente vea la película y se le salten las lágrimas, ¿no? No quieres construir una casa en la que nadie quiera vivir, no quieres cocinar algo que nadie quiera comer. Estas comidas solo las haces porque de alguna manera eres capaz de tocar otra vida a través de tu actividad. Esta es la necesidad más fundamental del ser humano y como médico tienes una oportunidad fenomenal de tocar vidas como muy pocas otras profesiones pueden hacerlo. Y esto no debería llevar al burnout, pero está ocurriendo así porque intentamos tratarlo como una transacción. Y lo más fundamental que no hemos entendido en este proceso es que la existencia humana viene de dentro, no de fuera. Tu alegría y tu miseria, tu dolor y tu placer, tu agonía y tu éxtasis, incluso la luz y la oscuridad en este momento, está sucediendo solo dentro de ti. Nunca sucede a tu alrededor. Lo que ocurre dentro de ti, si intentas arreglarlo, arreglando lo que hay a tu alrededor, te volverás loco en poco tiempo. Me sorprende que solo sea el 54%. Porque si no entiendes la experiencia humana es causada desde dentro, especialmente los profesionales médicos que de alguna manera han profundizado en la naturaleza de la fisiología humana y creo que hasta cierto punto en la mente. Debemos saber que todos los aspectos de la experiencia humana provienen del interior. Y hoy en día, la medicina moderna especialmente, a diferencia de la medicina tradicional, es totalmente química. Esto indica que se entiende que tanto la salud como la enfermedad están sucediendo debido a la química. La alegría y la miseria son una cierta química, diferentes tipos de química. El éxtasis y la agonía son diferentes tipos de química. Y en otras palabras, somos una sopa química. La cuestión simplemente es, ¿eres una buena sopa o una sopa pésima? Ahora bien, si les doy a todos los ingredientes para hacer sopa, ¿crees que todos obtendrán el mismo tipo de sopa? Harían 100 variedades diferentes de sopa. Hay algo llamado la habilidad para hacer sopa. Puedes enseñarte una manera de hacer que tu química se convierta en una química dichosa. Eso significa que serías dichoso por tu propia naturaleza, no por algo que haya sucedido a tu alrededor. Esto es exactamente lo que estoy diciendo. Entonces, ¿cómo motivarte? Verás, cuando tu coche no arranca, alguien tiene que empujarlo. Una vez que se pone en marcha después de eso, no tenemos que empujarlo todo el camino, seguirá adelante. Podemos enseñarte maneras. Cuando empiezas a experimentarlo como parte de ti, te enciende. Debes enamorarte de alguien o de algo. Si no encuentras a alguien, debes enamorarte de algo que signifique algo para ti. Cuando haya algo que tenga significado para ti, te despertarás por la mañana. Si nada tiene significado para ti, ¿cuál es la razón para despertarte por la mañana? ¿Cómo te enamoras? Cuando el principio Shiva quiso enseñar yoga, su primer discípulo, que fue su propia esposa, Parvati, ella estaba muy ansiosa por aprender el camino a la iluminación, porque le veía como un ser glorioso y quería llegar a ser como él. Ella dijo, ¿qué hago? Estoy dispuesta a todo. Shiva dijo, no necesitas hacer nada, solo ven a sentarte aquí en mi regazo. Ella dudó porque, oh, no quiero ser acariciada, quiero ser iluminada. Él dijo, relájate, ven y siéntate aquí. Ella se sentó. Él la acercó, no por sus necesidades, sino para satisfacer la necesidad de ella. La acercó más y más y más y más cerca. Poco a poco, ella se convirtió en una parte de él. Hay una dimensión de Shiva que llamamos Adhanari, donde una mitad es hombre y una mitad es mujer. Lo que las imágenes intentan decirte es que, solo mediante la inclusión florecerá la vida. Si tienes que incluir algo de ti, tiene que haber espacio, ¿no? Si tengo que hacer que alguien forme parte de mí, tengo que echar fuera la mitad de mí. Solo entonces sucederá. Por eso la expresión caer enamorado y no levantarse enamorado, ¿de acuerdo? No, estar de pie enamorado no escalar enamorado, caer enamorado. Porque una parte de ti tiene que caer. Solo entonces habrá espacio para algo más o alguien más. Si todo tú, si la totalidad de ti se cae, habrá un espacio enorme. Podrás incluir todo el cosmos como una parte de ti mismo. Si al menos una parte de ti cae, puedes enamorarte de un ser humano más o de un aspecto más de la creación. Podemos enseñarte formas de vaciarte. Si una parte de ti se cae, ese espacio vacío tiene que llenarse con algo. Y eso es algo que no eres tú. Cuando se convierte en parte de ti, cuando empiezas a experimentarlo como parte de ti, te enciende. Porque ahora mismo, lo que crees que eres no eres tú. Solo un manojo de pensamientos, emociones ideas y prejuicios. ¿No? Eso no eres tú. Lo que eres tú no ha entrado en la experiencia. Entonces, ¿cómo motivarte cuando aún no lo eres? ¿Cómo ponerte en marcha? Aún no eres tú. Ahora mismo, todo lo que hay es un manojo de pensamientos, una nube de pensamientos y emociones y todo tipo de cosas. ¿No es así? Por eso, el Satjana, debes venir y hacer algo de Satjana. Al principio, alguien te motivará. Verás, cuando tu coche no arranca, alguien tiene que empujarlo. ¿De acuerdo? Una vez que se pone en marcha, después de eso, no tenemos que empujarlo todo el tiempo. Seguirá adelante. Al principio, no hay nada malo en usar un poco de empuje. Todo el mundo necesita un empujón. Hay muy pocas personas que pueden impulsarse desde el primer paso. La mayoría necesita un empujón de vez en cuando. Una patadita aquí y allá. El resto, ya lo harán ellos. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos. Mentes Brillantes.